Dios les bendiga a todos amados hermanos en esta oportunidad sean todos muy bienvenidos una vez más a este su canal evangélico Daniela Intercesión vamos a conocer por medio de las escrituras a cómo ser libre de los malos pensamientos a cómo mantener nuestra mente gloria a Dios conectada al señor y no pensar cosas que muchas veces nos entristecen y nos hacen sentir mal porque no queremos pensar esas cosas que son malas no queremos tener esos ataques en la mente gloria a Dios pero por medio de la palabra Dios vamos a conocer a cómo vencer esas guerras mentales a cómo ser libre de estos malos pensamientos sabemos que nuestra mente es un campo de batalla donde constantemente el enemigo ahí está atacando día y noche intentando traer malos pensamientos pero en el nombre de Jesús la palabra de Dios nos enseña a cómo vencer esas guerras mentales a cómo mantener nuestros pensamientos en las cosas celestiales en las cosas del reino de Dios conectado a la presencia de Dios todos luchamos con los pensamientos al momento que nosotros queremos orar buscar la presencia de Dios muchos pensamientos vienen gloria a Dios pero muchos de ellos no son pensamientos malos son pensamientos de distracción gloria a Dios pero hay otros que luchan con pensamientos malos con pensamiento de suicidio con pensamientos gloria a Dios de odio de rencor con pensamientos de envidia con pensamientos de muerte tienen esos pensamientos gloria a Dios donde el enemigo está atacando constantemente y ellos no quieren más estar en ese estado sufriendo esos ataques quieren ser libres de esos pensamientos que vienen pensamientos para el vicio para el adulterio para la fornicación son guerras mentales guerras fuertes que están viviendo gloria a Dios sintiendo su vida oprimida su mente totalmente dominada por esos malos pensamientos y no saben cómo salir de esa prisión en la cual están viviendo teniendo su mente totalmente dominada y esclavizada por el diablo muchos ya están totalmente dominado en su mente en sus pensamientos y ahí están robando matando abusando dañando haciendo tantas cosas porque su mente ya está totalmente esclavizada por esos pensamientos malos gloria a Dios y todo lo que hacen su mente eso ellos obedecen viene un pensamiento de robo roban vienen esos pensamientos de adulterio y adulteran vienen esos pensamientos gloria a Dios de mentir y ya tienen ese hábito esa facilidad para estar mintiendo para estar engañando para estar estafando gloria a Dios mentes totalmente dominada y esclavizada por estos espíritus que están allí oprimiendo día y noche gloria a Dios pero muchas personas quieren saber cómo salir de esa batalla cómo salir de esa cárcel cómo ser libre de esos malos pensamientos cómo tener una mente totalmente en paz cómo vivir una vida tranquila una vida apartada gloria a Dios del pecado de las cosas malas de las cosas que le entristecen a Dios y la palabra de Dios nos revela todas estas cosas en la escritura vamos a encontrar la salida para esta guerra en la cual muchos de nosotros muchas veces hemos vivido y hemos batallado con nuestros pensamientos gloria a Jesús y vamos a comenzar compartiendo en el libro de segunda de corintio capítulo 10 a partir del versículo 3 usted tenga su biblia a mano y acompañe con la lectura conozca lo que la palabra de Dios tiene para hablar a su vida por medio de la biblia de la palabra de Dios tenga su biblia a mano siempre que vamos a estar meditando en la escritura y acompañe gloria a Dios con la lectura que dice así segunda de corintio 10 versículo del 3 al 6 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestras milicias no son carnales gloria a Dios ya comienza hablando de una guerra estamos en la carne gloria a Jesús vivimos en un cuerpo carnal pero no militamos según la carne no vencemos nuestras batallas nuestras guerras en la calle en la carne tenemos armas poderosas y esas armas no son carnales sino que son espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza gloria a Dios derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios entonces esa guerra gloria a Dios que tenemos en la mente esos pensamientos esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios esos pensamientos malos que vienen a nuestra vida eso vencemos en el espíritu con armas espirituales esas fortalezas se rompen estos argumentos caen estas ideas gloria a Dios caen porque porque las armas espirituales las armas del espíritu las armas que el señor puso en nuestras manos para defendernos de estos ataques del enemigo tienen el poder de hacer que esas fortalezas no tengan efecto alguno en nuestra mente y en nuestros pensamientos gloria a Jesús y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo todos esos pensamientos que llegan a nuestra mente tienen que ser llevados cautivo gloria a Dios y cómo vamos a cautivar estos pensamientos que vienen para estorbar nuestra vida dice la palabra de Dios y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta entonces para cautivar gloria a Dios para encerrar esos malos pensamientos para llevarlos cautivo para castigarlos gloria a Dios en esta cárcel de olvido nuestra obediencia nuestra obediencia tiene que ser perfecta cuando somos obediente a Dios cuando obedecemos su palabra cuando ponemos por obra cuando llevamos una vida como a Dios le agrada entonces Dios nos da esa autoridad de derribar esa fortaleza de cautivar estos malos pensamientos gloria a Dios de derribar gloria a Jesús la altivez que hay muchas veces en nuestra mente que se levanta contra el conocimiento de Dios cuando nuestra obediencia sea perfecta las armas de nuestras milicias que no son carnales sino que son espirituales va a destruir esa fortaleza que el enemigo forma en nuestra mente gloria a Dios y en nuestro pensamiento gloria a Jesús gloria a Dios ahora vamos a estar meditando en otro versículo bíblico amados hermanos Efesios capítulo 6 versículo 12 gloria a Dios gloria a Jesús versículo 16 Efesios 6 16 sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno gloria a Dios cuando somos obediente cuando se perfecciona la obediencia de Dios en nuestra vida entonces las armas espirituales comienzan a tener efecto gloria a Dios y el Señor nos entrega el escudo de la fe para que nosotros podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno esos pensamientos enviados por el enemigo a nuestra mente son como dardos de fuego que quieren entrar a causar una explosión una destrucción completamente nuestro en nuestros pensamientos pero para apagar los dardos de fuego del maligno el escudo de la fe tiene que estar gloria a Dios siempre en defensa gloria a Dios de estos ataques del enemigo si tenemos el escudo de la fe vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno gloria a Jesús gloria a Dios aleluya alabamos el nombre del Señor y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios el yelmo de la salvación, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos todo va a estar guardado y protegido cuando nuestra vida esté en obediencia el Señor nos entrega, podemos tomar, Él nos da esa autoridad de tomar el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del espíritu que es la palabra de Dios y con el poder de la palabra de Dios reprendemos todo ataque del enemigo y esos demonios no tienen efecto, no tienen poder de atacar nuestra vida y esos malos pensamientos no causan efecto en nosotros el Señor nos da la autoridad de tomar las armaduras, de tomar las armas de defensa y el enemigo gloria a Dios no puede entrar a nuestros pensamientos cuando estamos con todas esas armas y esas armaduras para defendernos de sus ataques malignos porque todo viene en la mente todo lo que nosotros hacemos, gloria a Dios viene a nuestro pensamiento gloria a Jesús todo el día estamos ocupando nuestra mente pensando en todo lo que vamos a hacer durante el día pero en todos esos pensamientos también el enemigo entra gloria a Dios para atacar nuestra vida para conducirnos a un camino de pecado para llevarnos a un camino oscuro para llevarnos en contra de la voluntad de Dios gloria a Jesús pero vamos a vencer los dardos de fuego teniendo una vida en obediencia el Señor nos da la autoridad de tomar todas las armaduras espirituales gloria a Jesús gloria a Dios Efesios capítulo 4 vamos a estar leyendo gloria a Dios hay un versículo que quiero compartir que dice así en el versículo 17 estos pues digo y requieren el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón gloria a Dios una mente entenebrecida la mente que teníamos cuando estábamos como los gentiles cuando estábamos en el mundo una mente totalmente oscura dominada por el enemigo un entendimiento entenebrecido sin razonar sin discernir conduciéndonos solamente por ese camino de muerte por ese camino de condenación entonces el Señor nos manda nos ordena que ya no andemos como los gentiles teniendo el entendimiento entenebrecido una mente entenebrecida causa totalmente tormento en la vida de una persona algo que está entenebrecido gloria a Dios dominado por las tinieblas quien quiere entrar a un lugar totalmente oscuro quien quiere ingresar a un sitio que no tenga ninguna luz que todo sea dominado por la tiniebla cualquier cosa puede salir de allí nadie sabe lo que está allí oculto lo que está habitando en ese lugar de tiniebla y así está la mente de esas personas que caminan ajena a la voluntad de Dios con su entendimiento entenebrecido nadie sabe lo que esa persona piensa gloria a Dios su mente está totalmente dominada por las tinieblas ahí están los psicópatas los asesinos los violadores los pervertidos los inmorales gloria a Dios todos los que caminan en contra de la voluntad de Dios su entendimiento está entenebrecido su vida está totalmente gloria a Dios dominada por las tinieblas tienen una mente esclava gloria a Dios de todo lo que está habitando en ese lugar oscuro gloria a Jesús pero para poder salir gloria a Dios de esa mente esclavizada entonces debemos de abandonar esa vieja vida apartarnos de esos caminos de oscuridad para que nuestra mente sea renovada para que la luz de Cristo ahora alumbre nuestro camino y podamos caminar por un camino que agrade a Dios gloria a Jesús versículo 19 los cuales después que perdieron toda sensibilidad después que las tinieblas ya dominaron completamente su vida perdieron toda sensibilidad ya ninguna luz hay en ellos está totalmente su mente oscurecida por el diablo se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza gloria a Dios toda clase de impureza de las tinieblas del entenebrecimiento de las cosas oscuras por la ignorancia que en su corazón hay por la dureza de su corazón porque cierran su corazón para no recibirla a Dios entonces su mente se torna completamente oscura y esclava del mal y cometen toda clase de impureza gloria a Dios pero dice en el versículo 20 mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús si nosotros aprendimos de Jesús entonces gloria a Dios no andamos como anda en ello en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos el viejo hombre cuando estábamos igual que ellos con nuestra mente dominada por el diablo de ese viejo hombre nos tenemos que despojar gloria a Dios y que es lo que tenemos que sacar de nuestra vida para que la nueva criatura comience a nacer en nosotros dice así la palabra del Señor y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre gloria a Jesús creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad para que nuestra mente se renueve completamente para que la luz de Cristo alumbre nuestra vida entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre llevar una vida de justicia y santidad gloria a Dios una vida conforme a la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios y siguiendo por un camino de santidad gloria a Jesús un camino que no se contamina con la carne con el mundo ni con el pecado un camino recto obedeciendo la palabra de Dios por lo cual desechando toda mentira gloria a Dios hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros esto era el viejo hombre una vida habituada a la mentira ahora el Señor nos ordena y nos exhorta a hablar verdad gloria a Jesús airaos pero no pequéis gloria a Jesús no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más gloria a Jesús sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes gloria a Dios todo lo que el viejo hombre estaba habituado conforme a los deseos engañosos que habían en nosotros nuestra carne viciada en la mentira en hablar vanidades pensando cosas vanas viviendo una vida completamente apartada de la voluntad de Dios todo esto logró entenebrecer nuestro entendimiento en el mundo pero ya redimidos con la sangre del cordero ya con una nueva vida en Cristo no podemos seguir en estos hábitos de pecado ahora el Señor nos ordena y nos exhorta a despojarnos del viejo hombre para renovar nuestra mente para que el espíritu de nuestra mente sea renovado conforme a la justicia y a la santidad de verdad gloria a Dios y no constrictei gloria a Jesús y no constrictei al espíritu santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención mentira calumnia hablar vanidad de todo constricta al espíritu santo la vida viciada los deseos engañosos de la carne constricta al espíritu santo hace que el espíritu de Dios se aparte gloria a Dios y cuando se aparta la presencia de Dios en nuestra vida entonces las tinieblas vienen a tomar el dominio de nuestra de nuestra persona de nuestra mente nos envuelve las tinieblas del mundo cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros por el pecado que dejamos entrar en nuestro corazón quítense de vosotros toda amargura la amargura gloria a Dios le abre las puertas a todas estas guerras mentales el enojo ira gritería malediciencia y toda malicia todas estas cosas que aunque muchas veces pasamos a que sea desapercibida y nos enojamos con frecuencia andamos airado nos airamos con facilidad andamos enojado todo esto va a traer guerra en la mente ataque del enemigo guerra mental gloria a Dios todo esto abre puerta a nuestros hábitos no tienen que ser los mismos que cuando estábamos en el mundo y cuando andábamos en la carne ahora seguimos en la carne gloria a Dios pero las armas para vencer esas guerras mentales no son carnales son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y estas armas van a tener efecto en nuestra vida cuando nuestra vida esté en obediencia a la palabra de Dios cuando nos despojamos del viejo hombre de la mentira del enojo de la ira y de todo lo que constricta el Espíritu Santo entonces vamos a tener victoria y nuestra mente no va a ser gloria a Dios un campo de batalla como el diablo quiere que sea atacándonos de día y de noche sino que nuestra mente va a estar renovada por el Espíritu de Dios siendo nosotros nuevas criaturas nacidos de nuevo viviendo una vida que a Dios le agrada no que a nuestra carne le agrada siguiendo la dirección del Espíritu de Dios y no la dirección de esos pensamientos que nos llevan en contra de la voluntad de Dios gloria a Jesús gloria a Dios primera de Corintios 2.16 porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá más nosotros tenemos la mente de Cristo gloria a Dios la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y si tenemos la mente de Cristo nuestra mente tiene que estar conectado a las alturas las cosas celestiales gloria a Dios gloria a Jesús y cómo vamos a tener la mente de Cristo renovando el espíritu de nuestra mente comenzando a llenar nuestra vida de la presencia de Dios sacando las tinieblas con la luz de Cristo que entra por medio de la palabra de Dios a nuestro corazón gloria a Jesús Colosense 3 del 2 al 3 dice poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios para que la mente de Cristo se forme en nosotros para que podamos alcanzar gloria a Dios a tener pensamientos de bien y no pensamientos de mal para llevar una vida en paz una vida tranquila una vida gozando gloria a Dios de la benevolencia del Padre nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo muchas veces las guerras mentales los ataques en la mente constante vienen a causa de que nuestros pensamientos están en las cosas de la tierra y llenamos nuestra mente de informaciones de la tierra y estamos mirando todo lo que nuestros ojos nos están enseñando nos están mostrando estamos poniendo delante de nuestros ojos cosas que no le agradan a Dios y la lámpara del cuerpo es el ojo así que si nuestro ojo es tiniebla todo nuestro cuerpo será tiniebla si delante de nosotros ponemos cosas que constrictan al Espíritu Santo y nos apartamos del camino de la justicia y de la verdad y comenzamos a caminar por un camino dominado completamente por la vieja naturaleza por la carne gloria a Dios que en nosotros hay entonces nuestra mente se va a entenebrecer y van a estar constantemente los ataques del diablo y no vamos a tener defensa no vamos a tener un escudo de defensa no vamos a tener como vencer esos malos pensamientos porque estamos desagradando y constrictando al Espíritu Santo nuestra mente tiene que estar renovada por medio de la palabra de Dios de la oración del ayuno de la búsqueda acercándonos a Dios Él nos limpiará y Él traerá esa luz y esa paz que necesitamos para nuestra vida Él nos va a dar el escudo de la fe gloria a Dios cuando nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de acá de la tierra gloria a Dios que Dios les bendiga a todos amados hermanos y será gloria a Dios hasta la próxima un nuevo video enseñando más así la palabra del Señor a cómo vencer guerras espirituales ataques del enemigo gloria a Jesús que Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!